Nace, nace, marra por el salón, vamos a ver al curí Nace, nace, marra por el salón, vamos a ver al curí Nace, nace, marra por el salón, vamos a ver al curí Nace, nace, marra por el salón, vamos a ver al curí Nace, nace, marra por el salón, vamos a ver al curí Nace, nace, marra por el salón, vamos a ver al curí